Y el Señor me dijo esta palabra a través de usted Diga el débil fuerte soy Cuando no tengo fuerzas Cuando no hay fuerzas, cuando no hay manera Donde no hay seguridad El Señor te dice Diga el débil fuerte soy Respire hondo y levántese en el nombre de Jesús Reprenda todo espíritu negativo Toda voz negativa del diablo Del diablo que te dice Mátate, muérdate, reprende Porque la palabra dice que Él ha venido a dar vida Y vida en abundancia Yo soy el que le doy fuerzas Al que no tiene ninguna Padre amado De verdad que a veces uno está cansado De verdad que a veces uno está agotado Y se quiere dar por vencido Pero ahí viene esa palabra Que te sopla Que inflama tu fe Inflama tu corazón Inflama tu mente Y te levanta Y di conmigo Repítelo conmigo Diga el débil fuerte soy Repítelo, no lo escuche Diga el débil fuerte soy Yo sé que se le hace duro lo que estoy diciendo Y entiendo que usted tenga mil excusas Para decirme Pastor, no puedo Porque usted no es el que tiene el dolor que yo tengo Usted no es el que tiene el problema que yo tengo Claro que no Por supuesto que no Pero tengo al mismo Dios que tú tienes Que te dice Diga el débil fuerte soy Y le doy a los ceros A los que no tienen ninguna A los que están reventados Los que están enfermos Los que están en bancarrota Los que están en maras El Señor le dice Diga el débil fuerte soy Aunque parezca una mentira Aunque parezca una mentira Rechácelo ¿Sabe por qué? Porque es necesario Que usted honre la fe Que Dios tiene para ti Hay que honrarla Hay que honrarla Hablaba el otro día No me recuerdo si fue con Pati Con quien Que estuve en la universidad Cuatro años Estudiando Y dije Bueno ahora que me gradúe Voy a ganar mucho dinero Voy a vivir como un general Entonces cuando ya me gradué Y para vivir bien Y ahora si me voy a ganar un buen cheque Pero el Señor que me llama Para el ministerio Dice para vivir por fe Pero espérate Eso no está en mi plan El varón Eso no está en mi En mi agenda Eso no es lo mío Chicos Y el Señor Terrible Y buscaba Y aplicaba Y buscaba Terrible Y se me cerró la puerta Y lo único que podía hacer Era el ministerio Que Dios me había dado Predicar Evangelizar Ministrar Después que predicaba Y después que se salvaba La salva Me olvidaba Que estaba pelada Una alegría Un gozo tremendo Y esta palabra Estuvo En mi corazón Y en mi mente Cuando Tenía las crisis Económica Material Y las crisis Los problemas El Señor me decía Dí Débil Fuerte Soy Diga el débil Fuerte Soy El que multiplica Al que no tiene fuerza Al que no tiene chavo Porque no tiene un peso El Señor dice Yo te multiplico Tus pesos Diga el débil Fuerte Soy Y le doy fuerzas Al que no tiene ninguna Pero Pero de donde Tú estás loco Chicos De donde No me pregunte De donde Porque no sé De donde Porque sabe De donde viene Dice la Biblia El libro de los amos Donde viene Mi socorro Mi socorro Viene del Credit Bank Mi socorro Viene del Citibank Tidibank Mi socorro Viene del Banco de América De donde Viene Mi socorro Dice la Biblia El giro Está a cabeza Y el socorro Viene De Jehová El socorro Viene De Jehová Déjalo Déjalo Que Él tome El control De tu casa Aunque no haya Fuerza ninguna Déjalo Que tome El control De tu salud Déjalo Que tome El control De tus finanzas Échate Para el lado Échate Para el lado Porque yo te aseguro Que Él Va a bregar Bien Ay hermano Chávez Me gustaría Que usted diera La clase Instituto Biblia Le voy a explicar Por qué yo No enseño aquí Como un instituto Bíblico Porque en el instituto Bíblico El maestro A él lo que le importa Es Sus 45 minutos Y se va Para su casa Pero que yo Yo estoy pensando Que usted Le sea fiel A Dios Y llegue Al cielo Así que yo No vengo aquí A enseñarle Un libro Yo vengo aquí Para que usted Este listo Para llegar A la presencia De Dios Y me preocupa Que al llegar A estar Mi corazón Este dispuesto A la presencia De Dios Y yo pueda leer El corazón De ustedes Y ese mensaje Pueda penetrar En tu vida Y te sea útil Ese es el motivo Por el cual Me preocupa tanto Que el mensaje Fluya Y que se vaya Fluyendo Y que vaya Calentando Un poquito a poquito Para que usted Sienta Ese fuego Del poder Del Espíritu Santo Y esa palabra Ministrando Desbaratando Argumentos Como dice la Biblia Del enemigo Del diablo Y de la carne Y poner un gozo Un alabanza En tus labios Un alabanza En tu corazón Y puedas entonces Levantarte Y decir Jehová Has renovado Mis fuerzas Cuando empecé En el ministerio Empecé vendiendo Periódicos cristianos Porque como no podía Bregar No conseguía No me llamaban Para trabajar Como ingeniero Y empecé a viajar Con las iglesias Y entonces Por el día Vendía Tocando puerta Por puerta Tocaba Vendía las puertas Algunas ofertas De la escuela Y por la noche Vendían las iglesias Periódicos Cristianos Y revistas Entonces Yo me acuerdo Que llegué A una iglesia Grandísima De bloque A bloque Terminó El culto Nadie Nadie Me preguntó Nada Nadie Me preguntó Si yo tenía Donde ir Y bueno Y me quedé En un banco De la calle Me quedé A dormir En la calle En la ciudad De Rosario En Argentina Ah Me quedé ahí Pasó un caballero Y me queda Mirando El hombre Y me dice Oiga Usted no fue El que ofreció La revista En la iglesia Esta noche Si yo fui Hermano Y usted Que hace En la calle No porque Yo no vivo Aquí Vivo como A cuatro horas De aquí De Rosario Y me dice No, no, no Véngase a mi casa Y me dijo Bueno Y me llevó Como a las No sé si era A las doce A las doce De la mañana Llegamos A la casa De la mañana Provincias Unidas Ciudad de Rosario Argentina El camino Conversando El hombre Me decía Que bueno Es mi señor La Biblia dice Que hemos hospedado Ángeles Sin saberlo Y el hombre Con tinto Me acomodó Un mueblecito Lo más lindo El mueble Me dio una frisa Me dijo Hermano Que es aquí Está bien hermano Me puse a orar Y dije Gracias señor Pensé que iba a dormir En la calle Y tú me diste Este lugar Para dormir Que lindo Diga el débil Fuerte soy Dice Yo le doy fuerzas Al que no tiene Ningunas Al que no puede Al que no tiene Nada Donde agarrarse El señor le dice Que hay ahí Porque yo te voy a poner A donde tú te vas a agarrar Y esa noche No podía dormir Estaba orando Agradeciéndole al señor Gracias señor Por tu bendición Por la fortaleza De mi vida Gracias Creo que tenía Veintipico de años Veintiún años Veinte años Y estaba metido Tremendo revolución Eso es Eso es Eso es algo Lindo hermano Yo lo que le estoy hablando De que Dios te va a dar fuerza Esto no es una charla Esto no Esto no es mi imaginación Esto no fue que alguien Me lo comentó Digo Saqué de internet Te estoy hablando Lo que Dios ha hecho Con mi vida Aquella noche Ese hombre Me cocinó Me hizo una comidita Me abrazó Me acostó Y yo le dije Págame este hombre Señor Como tú sabes hacerlo Padre Bendice este hombre Y su casa Como a las cinco De la mañana Llega un hombre Le toca la puerta A aquel hombre Hermano Yo estaba en la sala Él entró Y el hombre Le dijo Mira no podía dormir Le debía No sé cuánto dinero Le tiró el dinero Así Le dijo Mira toma el dinero Que te debo Y se fue A las ocho y media A nueve de la mañana Tocan la puerta Había un abogado Estaba el fiscal De la corte Y el dueño De la casa Que venían A darle Un deposé A botarlo Del apartamento El hombre No me había comentado Nada Pero lo veía Su rostro Como brillaba Ese hombre Lo vi Con una alegría Tan grande Aquel anciano Como de 80 70 y pico De años Con una alegría Y yo Que hombre está loco Que le pasa Este infeliz Como que se va a alegrar Que lo van a tirar A la calle Cuando le di Marón Tranquilo Que Dios Ha tomado el control Me dijo Llegó el abogado Entró a la puerta Cuando se acercó Al hombre Y le dijo Así Yo le debo a usted 3 mil pesos Le dijo Sí O sea lo que usted Me deberemos Bueno Aquí están los 3 mil pesos Como Si aquí están los 3 mil pesos Y se quedaron Firmó los papeles Y se fue todo el mundo Y me dijo Pero ¿Usted tenía los 3 mil pesos? No me dijo No tenía un peso Pero ese hombre Que vino a las 5 de la mañana Me debía esos 3 mil pesos Y Dios lo dejó dormido Hasta que no me lo pagó ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice Que el que le da un vaso de agua A uno de sus hijos A uno de sus enviados No quedará sin recompensa Dios quiere sumar el cero Y quiere reprender ese cero de tu vida El Señor quiere que tú eches fuera ese cero Y empieces a subir 2, 4, 6, 8, 10, 20 y 30 Y para arriba Y para arriba En el nombre de Jesús Denle un aplauso Fuerte al Señor A la lucha Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene Ninguna 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 No tengo más fuerza para pelear No tengo más fuerza para seguir adelante Este dolor Esta enfermedad Este sufrimiento que tengo Me tiene abaratado El Señor te dice Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica la fuerza Al que no tiene Ninguna Aleluya Amén Dios es el que puede Darnos la fuerza Amén La fortaleza Como que decía el corizo Los que esperan Los que esperan Los que esperan En Jehová Los que esperan Los que esperan En Jehová Como las águilas Como las águilas Sus alas Se levantarán Como las águilas Como las águilas Como las águilas Sus alas Se levantarán Correrán No se fatigarán Caminarán No se cansarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan Los que esperan En Jehová Aleluya Quiero orar por ti En esta preciosa tarde No voy a dañar Lo que ya el Señor Ha hablado a tu corazón Dios te ha ministrado Dios te ha tocado Dios te ha hablado A tu vida Que es el que le da fuerza Que no tiene ninguna No es el banco No es el hospital No es Dios El único que te puede Resolver Ese revolución Que tú tienes ahí Ese es el único Que puede resolverlo Y ese es el lugar Que te estoy llamando En esta carne Pasa por aquí Pasa por aquí Diciendo conmigo Diga el débil Fuerte soy Diga el que le duele Lo que le duela Fuerte soy Diga el que está Cansado y abatido Fuerte soy Y el que está Atribulado Y el que está Enojado Y el que está Bravo Y el que está Endeudado Diga el endeudado Fuerte soy Diga el enfermo Fuerte soy Diga el que está Cansado A gobierno Atribulado